Bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos mucho vuestra asistencia aquí, vuestro interés y compromiso en la cooperativa y lo que se viene, que es la Asamblea General, y de estar en estos espacios de preparación que los estamos realizando para una mejor calidad de la participación en la cooperativa y agradecemos mucho que estéis aquí para eso, para trabajar en los temas que nos cumbe la cooperativa. Este es el tercer espacio de preparación para la Asamblea, de seis que hay, y está dedicado a las tarifas y nuevos peajes. Sí, fue una EPA que incorporamos al último momento, dadas las consultas y dudas que se han generado debido al nuevo cambio que viene, el cambio regulatorio, y que nos ha obligado a establecer unas nuevas tarifas a partir del 1 de junio. Así que esa es una buena oportunidad para que escuchemos el equipo de mercado eléctrico. Estarán con nosotros Josep Prat y Esther Tomeo. Ellos dos tendrán 30 minutos para explicar lo que incumbe tarifas y nuevos peajes. Y después tendremos 30 minutos de recogida de consultas. Estará Ana, que aquí la veis, Ana está ayudándome en la realización de este encuentro y ella será quien se encargará del turno de palabras. El proceso será escribir vuestro nombre en el chat y por orden de nombres vamos a ir dando palabra, ¿vale? Finalmente, bueno, eso sería todo y yo creo que ya podemos pasar la palabra a Pep y que nos explique un poco todo lo que se nos viene y así ahí ya vamos entablando las consultas. Adelante, Pep. Hola, pues muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Ana. Y bueno, bienvenidas a todas las que estamos aquí y agradeceros que un jueves por la tarde soleado estemos aquí hablando de tarifas y peajes. Es todo un reto lo nuestro. Estoy compartiendo pantalla, creo que ya estáis viendo la presentación. Vamos a presentar un poquito lo que teníamos previsto para la próxima asamblea del día 29 y bueno, creo que luego y además estando como estamos en un grupo reducido y muy en familia podemos ir comentando cualquier tema que queráis un poquito buscar más detalles pues podemos buscar algún otro archivo que complemente esta información y ir comentando las dos citas. Algo que nos parecía interesante a comentar era como cambios respecto a años anteriores es que para el diseño de las tarifas, las tarifas a precio fijo que comercializamos en Sumenergía después de la Asamblea General de 2020 se produjeron algunos cambios. Por ejemplo, uno de los cambios es que antes las tarifas se diseñaban con vocación anual se daban unos precios de 1 de enero a 31 de diciembre y desde la última asamblea ya un poquito se vio la mejora de hacer unos precios con posibilidad no era obligatorio, pero que tuviéramos la posibilidad de actualizar estos precios semestralmente de manera que pudiéramos adaptarnos mejor a las variaciones de mercado o de volumen de energía comercializar que puede hacer variar un poquito los precios de nuestras tarifas a precio fijo. Entonces, estos fueron uno de los acuerdos de la Asamblea 2020. También se modificó el objetivo de margen, el margen que se añade a la tarifa de comercialización de electricidad, el margen necesario para el funcionamiento de la cooperativa, para cubrir nuestros costes. Este margen surgía según el EBITDA, el beneficio antes de impuestos, un porcentaje según este EBITDA, y se incorporaba una parte en potencia y otra en energía, algo muy nuevo respecto a toda la historia de suma energía que hasta ahora al margen lo estábamos incorporando solo en la energía. Vamos a ver un poquito cómo fueron quedando estos precios que diseñamos y bueno, ya conocéis todo un poquito cómo ha ido el asunto del cambio regulatorio a la nueva estructura de peajes. Fue un cambio que apareció en una circular en enero del 2020, enero del 2020, pre-COVID, esto es antes de Cristo y después de Cristo, pues parece que va a ser, todavía no sabíamos lo que eran las mascarillas y salió la circular que nos decía que en noviembre habría un cambio de estructura de peajes, un cambio muy grande que se había ido hablando, pero todavía no estábamos seguros que lo llevaran a cabo y así se informó en enero del 2020. Evidentemente fue un año muy convulso y en noviembre del 2020 no se pudo aplicar esta nueva estructura de peajes y ya directamente la pusieron para abril del 2021. Esto nos llevó a que nosotros empezamos el año 2021 pensando que en abril había un cambio de estructura de peajes muy importante, ahora lo veremos ya, lo conocéis todos seguro, pero un cambio muy importante en cuanto a estructura de peajes que también modificaba nuestra estructura de tarifas porque nosotros desde Semanaresía siempre hemos estado comercializando unas tarifas que se corresponden a la estructura de los peajes regulados y esos eran nuestros rangos de precio. Entonces, ante ese cambio que se venía para abril del 2021 y por otras circunstancias se decidió que en enero 2021 no se actualizaban los precios de la cooperativa, los precios fijos de las tarifas de sumanergía y se tomó la decisión de congelar estos precios en enero de 2021 para realizar un único cambio en abril. En lugar de cambiar los precios en enero y luego cambiar la estructura en abril y viniendo de un año de pandemia y viniendo de una situación, bueno, se valoraron muchas cosas y se congelaron esos precios y se congeló en el mismo momento que nos congelábamos todos con Filomena y con todo el lío de los mercados que salieron mucho en los medios. Después de todo esto, a 15 días antes, en mediados de febrero, 15 días, perdón, dos días antes de tener que publicar ya los nuevos precios, nosotros tenemos que publicar los precios un mes antes de que salgan en vigor, pues a finales de febrero el gobierno informó de que se habían pospuesto las modificaciones de estructura de peajes y que en lugar de aplicarlas el 1 de abril iban a aplicarlas el 1 de junio. Esto nos provocó ciertas dudas en cuanto al mantenimiento o no de los precios que llevábamos congelados desde enero y finalmente se optó por actualizar los precios en abril 2021 sin tener en cuenta las nuevas estructuras de peajes que todavía no se habían aplicado, pero sí actualizar un poco los precios porque veníamos de tres meses con precios congelados y con un mercado altísimo que nos había obligado a ajustar mucho de manera que no se consideró que la situación fuera sostenible durante más tiempo y se actualizaron los precios en abril 2021 con la estructura de peajes de toda la vida, la 2.0, 2.0 DH, se actualizaron los precios de acuerdo con los nuevos costes de la energía y con todos los cálculos que tenemos que hacer para actualizar precios año a año, semestre a semestre. Y finalmente nos encontramos en que 1 de junio 2021, si todo va bien, parece que sí, que está ya la tercera valenciada, pero que finalmente vamos a incorporar la nueva estructura de peajes a partir del 1 de junio de 2021. Con lo cual, evidentemente, necesitamos adaptarnos a todos estos cambios regulatorios, tenemos que diseñar unas tarifas de exumenería que den respuesta a los cargos y peajes regulados de la nueva estructura tarifaria y también hemos hecho una muy pequeña actualización de precios. se valoró y se vio la necesidad de ante una situación de mercado en las que el mercado mayorista, donde todavía tenemos una parte importante del peso de la comercialización, está totalmente disparado. Estamos en... Quizá en los medios apareció mucho más en enero con Filomena, pero abril ha marcado un récord histórico de todos los meses de comercialización donde o mía. Abril ha sido un mes muy caro, enero fue un mes muy caro, febrero fue un mes muy caro, pero hay mucha variabilidad de precios, precios muy altos y lo que nos dicen los mercados de futuros también es que esos precios son muy altos, de manera que se realizó esta pequeña actualización para mantenernos estables dentro de lo que son los precios de comercialización y el 1 de junio vamos a tener unos precios que incorporarán la nueva estructura de peajes y los costes asociados a ella y también una pequeña actualización de precio. ¿Cuál es esta nueva estructura de peajes? Pues bien, hasta ahora teníamos como en baja tensión, la mayoría de nosotros estábamos en dos rangos, Podíamos estar por debajo de 10 kilovatios o entre 10 y 15 kilovatios, entonces ahí nos metíamos o en la 2.0 o en la 2.1 en función de la potencia contratada y teníamos la opción de escoger cuál era el tipo de discriminación horaria que más nos convenía, una tarifa sin discriminación horaria en la que los costes de peajes, la parte regulada que pagamos en energía fuera constante a lo largo de todas las horas, una discriminación horaria de dos periodos en lo que teníamos 14 horas nocturnas y 10 horas diurnas, ya sabéis los horarios, pero en los que había diferente precio o una tarifa 2.01 DHS con tres periodos. Esto era algo que podíamos escoger nosotros, era una opción, podíamos meternos en uno, dos o tres periodos tarifarios y su energía que trasladaba a las tarifas adquiriente los mismos costes regulados que nos cobraban las distribuidoras, regulados por el Estado y por la CNMC, ofrecía tres tipos de precio distinto, tres tipos de tarifa. A partir del 1 de junio con la nueva estructura de peajes, todas las personas que tenemos una potencia contratada inferior a 15 kilovatios, estamos en una tarifa 2.0 TD en la que sí o sí vamos a tener tres periodos de energía. Con lo cual, Soma Energía ofrece una tarifa 2.0 TD con tres precios de periodos de energía en los que traslada el coste regulado que tendremos que luego nosotros pagar y a este coste regulado le añade el resto de costes que tenemos de compra de energía, de pagos de capacidad, de sobrecostes, del resto de costes que vienen incorporados en el precio final de la energía. Entonces, esto significa que el 98% de los contratos de Soma Energía, que ya sabéis que estamos en una comercializadora principalmente en doméstico, el 98% de los contratos van a tener la misma tarifa de acceso. Antes estaba más repartido, teníamos sobre todo 2.0 A, 2.0 DHA, así casi 40-30. Ahora nos vamos ya al 98% en 2.0 TD. Todos los que tienen hasta 15% y luego habrá un volumen de contratos en 3.0 TD, baja tensión por encima de 15 kW y algunos que también tenemos en alta tensión, que ahora la alta tensión aquí no se lo hemos comentado, pero la alta tensión que antes teníamos 3.1 o 6.1, ahora todo se convierte en 6.1 TD y el 3 lo dejarán para las tarifas que baja por sobre de 15 kW de hipótesis contratada. Y a nivel de diferencias importantes, todos los de debajo de 15 kW tenemos 3 periodos de energía, los que están por encima tienen 6 periodos de energía, que no significa que el día se divida en 6 franjas, sino que hay 6 periodos con 6 precios, pero en función de los meses se utilizan 3 de estos 6 periodos, un poquito como se estaba haciendo en las tarifas 6.1 de alta tensión hasta ahora. Entonces, de los 6 periodos, pues ahora el mes de noviembre se facturarán P2, P3, P6 y el mes de diciembre en P3, P4, P6. Dependerá, siempre habrá 3 también. Y como novedad importante es que vamos a tener 2 periodos de potencia. Hasta ahora a los domésticos contratábamos un valor de potencia contratada. Cuando te preguntaban cuál era tu potencia contratada lo tenías muy claro porque era 1, 4, 5, 7,7, lo que sea, ahora podemos dar dos potencias contratadas. Nosotros podemos tener una potencia contratada en los horarios de periodos punta, en P1, P2, en periodos punta y llano, perdón, el P1, P2 tendrá una potencia contratada y los periodos valle puede tener otra potencia contratada. Ahora veremos ventajas, inconvenientes de esto, pero un poquito estas son las partes importantes de cambios y que son cambios estructurales y que son energías, se adapta a estos cambios estructurales. Hay otras comercializadoras que pueden no hacerlo en Mercado Libre. Podríamos ofrecer un precio igual para todas las horas del día, sin embargo, la comercializadora tendrá que pagar a la distribuidora que pagará a ir a liquidando hasta CNMC y el Ministerio, tendrá que pagar los periodos regulados de la estructura de peajes. Ellos tendrán que pagar esos tres precios distintos, pero una comercializadora puede ofrecer un precio a tarifa plana. Podría sumergia, no es una opción que hemos contemplado, al menos hasta ahora, y hemos diseñado unas tarifas con tres precios en función de cada periodo horario según la estructura de peajes que marca el Ministerio de CNMC. Un poquito no lo sumentado, pero así como de tertulia, estos cambios vienen motivados un poquito desde Europa, que obliga a diferenciar desde hace tiempo ya en una circular que obligaba a los Estados miembros a diferenciar los costes regulados en la tarifa eléctrica, tenía que diferenciar los costes que correspondían al transporte y la distribución de la energía a hacerla llegar hasta nosotros, a la parte más física del sistema. Estos son los costes que llamaremos peajes dentro de esta nueva estructura y deberíamos diferenciarlo de los otros costes que son importes que se graban en el coste de la energía para poder sostener el sistema, un coste un poco más político para poder cubrir el déficit de tarifa, para poder cubrir la parte de costes de promoción de las renovables o generación de residuos, para cubrir los costes de territorios extrapeninsulares. Toda esta parte más política son los cargos. Hasta ahora los tarifas 2.0a o los peajes de acceso incorporaban la parte de transporte y distribución y la parte de costes del sistema y a todo lo llamamos peajes. A partir del 1 de junio en nuestra factura saldrá desglosado qué parte de costes regulados están cubriendo los peajes de transporte y distribución, la parte física que hay que repartir entre todos los usuarios y qué partes están cubriendo los cargos del sistema eléctrico, la parte más política que hay que repartir también entre todos. De la parte física se encarga la CNMC, Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que lo que hace es auditar a su manera los costes de transporte y distribución y repartir estos costes entre todos los usuarios y básicamente los fijan en la parte de peaje por el término de potencia porque estos costes que consideran fijos los quieren grabar en una parte fija y en el importe de potencia sobre todo pagamos peajes y por el otro lado los cargos del sistema los diseña el Ministerio Miteco, Teresa Rivera, los diseñan para cubrir todos los costes del sistema y sobre todo los cargan en la parte del término de energía. En función de más kilovatios hora que tengamos que se consuma en el sistema más se van a repartir estos cargos. Esto también ha implicado que haya habido una repartición de estos peajes y cargos respecto a los antiguos peajes de acceso que hacen importante que los costes fijos por término de potencia a partir de ahora sean un poquito más baratos y los costes variables de peajes por término de energía sean un poquito más caros. Es decir, para poder cubrir los costes de peajes de transporte y distribución hacer que la red funcione y los cargos del sistema hacer que el sistema se mantenga tenemos que pagarlo entre todas las facturas de electricidad con nuestro término de potencia fijo y variable y en el fijo se nos ha reducido un poquito esta carga en el variable se nos ha aumentado de manera que nos dan la posibilidad de que aquellas personas si consigamos ahorrar ser más eficientes o autoconsumir dejar de consumir con las dos horas de la red dejemos de pagar parte de estos peajes y cargos en el término variable y consigamos ahorrar más. Políticamente se vende esta modificación en esta nueva estructura de peajes como una clara señal para la eficiencia y el autoconsumo para promover esta eficiencia y autoconsumo en la gran mayoría de usuarios del sistema y también para mejorar la gestión de la demanda y aquí vuelvo a la presentación nos proponen ya de forma obligada a todos los domésticos me voy a centrar sobre todo en los domésticos luego si queréis también hablamos más de las 3.0 TD o de las de alta pero centrándonos en domésticos lo que está haciendo CNMC ministerios CNMC sobre todo es proponernos un consumo en unas franjas horarias que beneficien el correcto funcionamiento del sistema y nos dicen que huyamos de las horas en las que el sistema está más sobrecargado y gestionemos la demanda para desprezar el máximo de consumos a la hora en la que el sistema se encuentra más libre y esto lo hacen con una señal de precio porque si nos lo piden por carta no lo vamos a hacer entonces nos dan una clara señal de precio y nos dicen oye si consumes en estas horas te va a salir muy caro intenta salir de estas horas de periodo punta vete al periodo llano o traslada todo lo que puedas al periodo valle y esto ya nos obliga ya no es una cosa como antes que podías decidir poner una discriminación horaria y programar las lavadoras a las 11 de la noche ahora ya sí o sí tú vas a tener tu contador va a diferenciar el consumo en función de estos tres periodos tarifarios y lo que nos tenemos que quedar muy claro es que la idea es que hay que huir de los periodos punta evidentemente no podemos huir de los periodos punta porque los periodos punta de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 10 de la noche pues tenemos la costumbre de comer nuestra nevera funciona incluso algunos en tarifa doméstica tienen negocios comercios se tienen que estar abiertos evidentemente no podemos huir de ahí y por eso el impacto de estas nuevas estructuras de peajes va a ser muy variable y habrá usuarios a los que les repercutirán un impacto muy significativo y otros que pese a haber recibido varios infonergía desde la cooperativa recomendando el cambio a tarifa 2.0 discriminación horaria porque el patrón de consumo de una vivienda normalmente se beneficiaba de esta discriminación aquellos que no habían hecho caso a la infonergía y seguían con una tarifa 2.0a que pagaban todas las horas el mismo peaje la misma tarifa desde su energía esas personas ahora se encuentran con unas horas nocturnas y con todo el fin de semana que antes no lo he comentado pero todo el fin de semana es P3 es periodo vaya entonces habrá muchas personas que se van a encontrar con una con una clara ventaja y un ahorro en su factura final de la luz entonces esto es algo mira os comento el otro día así de pasillos pero estaban diciendo vamos a hacer imanes igual no es desde el equipo técnico pero aquí en los grupos locales ese imán en la nevera porque a partir de ahora es muy importante ya son tres periodos ya no es tan fácil como a partir de las 10 de la noche o a partir de las 11 cuando es invierno verano no no es que ahora son tres periodos y nos va cambiando todo el año va a ser así pero hasta que nos quede claro a ver si algún grupo local se anima a hacer unos imanes unos relojes para que nos acordemos que de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 10 de la noche son las horas en las que tenemos que evitar hacer consumos y que todo aquello que podamos desplazar a fin de semana o a nocturno o al menos a las horas que nos son punta todo ello nos va a repercutir nos puede llegar a repercutir en ahorros está muy bien en cuanto a la potencia que antes también hemos comentado ostras esto es muy nuevo hasta ahora siempre teníamos una potencia contratada esa potencia contratada que en nivel doméstico y si no teníamos elementos no interrumpibles si no éramos una comunidad de vecinos un ascensor teníamos una potencia contratada que si superamos el ICP de nuestro contador nos cortaba la luz esa potencia contratada vamos a poder tener dos dos potencias distintas con una potencia contratada en periodo valle en P3 exageradamente barata muy muy barata ¿qué significa esto? nos están invitando a que en esas horas nocturnas o de fin de semana carguemos todo aquello que necesitemos usar mucha potencia que podamos optimizar nuestra potencia contratada que teníamos hasta ahora como hemos hecho pero que además si adquirimos un vehículo eléctrico o igual queda alguien por ahí con acumuladores eléctricos de calefacción todo aquello que podamos acumular lo hagamos durante esas horas y por lo tanto cuando necesitamos cargar conectar muchas cosas a la vez lo hagamos en P3 y eso nos va a salir mucho más económico entonces en lugar de tener que aumentar la potencia porque hemos comprado vehículo eléctrico y pagar todos los kilovatios de potencia contratada vamos a poder seguir con una potencia optimizada en las horas punta y llano y una potencia más elevada para cargar vehículo en las horas P3 que son todas las noches y también los fines de semana y bien al tema de los impactos ya los he comentado un poquito pero todas aquellas personas que venían de una 2.0 A perdón no no todas aquellas muchas de las personas que venían de una 2.0 A pueden tener un impacto positivo todas no podemos nunca asegurar esto porque aquellas personas que venían de la 2.0 A pero tengan un consumo que el fin de semana no lo utilizan y por las tardes y las noches tampoco que se lo están consumiendo en P1 pues también van a recibir impactos pero la mayoría de personas en Soma Energía que estaban en una 2.0 A la mayoría de personas se van a ver beneficiadas por tener muchas horas que seguirán haciendo su consumo sin pensarlo en lo mismo la misma curva hemos hecho estudios con la curva de demanda horaria de un montón bueno de prácticamente todos los contratos de Soma Energía y hemos analizado qué hubiera pasado si se hubiera aplicado la nueva estructura de peajes con las curvas que teníamos del 2020 la mayoría de contratos los 2.0 A tienen un impacto positivo se ahorran en el término de potencia porque ahora es más barato y el aumento que los supone en el término de energía como antes lo pagaban todo al mismo precio y ahora tienen periodo llano y periodo valle en lo que lo pagan más barato se pueden encontrar ahorros habíamos valorado entre unos 15 20 euros anuales tampoco no van a ser grandes ahorros pero puede incluso repercutir en ahorros en cambio todas aquellas personas y somos muchas si estábamos en una tarifa con discriminación horaria es decir que teníamos 14 horas en los que pegábamos un peaje mucho más barato que las otras 10 y que además y mucho más en el perfil de usuarios de suma energía habíamos gestionando ya la demanda y habíamos adaptado nuestro día a día para consumir más en esos periodos valle o sea que lo aprovechábamos mucho si utilizamos las mismas curvas del 2020 y la ponemos en la estructura de peajes a partir de 1 de junio del 2021 va a repercutir en aumentos porque vamos a tener consumos que antes eran valle van a estar en llano o en punta de manera que va a repercutir digamos que éramos las personas estábamos en 2.0 DH estábamos aprovechando muy bien una tarifa con discriminación horaria y que ahora o nos adaptamos a las nuevas estructuras a los nuevos periodos o podemos tener impactos negativos también aumentos de 10-15 euros anuales no estamos hablando todo el rato estoy hablando de media recordad luego os podemos enseñar un poquito los gráficos hemos preparado pero estamos hablando de medias de todo el volumen de la cooperativa hay personas los máximos pueden llegar a aumentos de hasta un 30-40% respecto a su factura hay máximos porque hay personas que realmente se van a ver muy perjudicadas por estos tres periodos pero de media la mayoría de contratos con 3.0 DH van a recibir unos incrementos de no más de 15 euros anuales y un poquito también lo que confiamos es que estos álculos hemos hecho con la curva de 2020 la mayoría de nosotras cuando tengamos clara la nueva estructura de peajes y podamos también gestionar nuestra demanda igual que nos adaptamos a la estructura DH vamos a saber adaptarnos a la estructura 2.0 TD y vamos a ir gestionando la demanda para que incluso podamos sacar un poquito de beneficio pensad que tenemos 48 horas del fin de semana a un P3 a un precio muy barato bueno ya lo de hacer sábado el sábado se va a volver a poner de moda y vamos a intentar consumir el máximo esos fines de semana esas noches estas son las principales ya os he dicho antes las principales tarifas de usuarios de suma energía están en la 2.0 A 2.0 DH pasarán a 2.0 TD también pasarán a 2.0 TD los están en 2.1 2.1 DH aquellos están entre 10 y 15 aquí los impactos en la 2.0 A sigue siendo positivo pagan una tarifa plana pasarán a tres periodos sí o sí sigue con un aprovechado impacto positivo y los que tenían discriminación horaria en 2.1 el impacto queda más neutro no es tan negativo como los de la 2.0 DH porque al ser la mayoría de contratos de potencia elevada entre 10 y 15 y no todos ellos están aprovechando esa potencia todas las horas es decir tienen potencias contratadas elevadas pero el consumo de energía tampoco es tan elevado el ahorro en términos de potencia de esa potencia contratada elevada es grande porque les ha disminuido el importe de términos de potencia y el sobrecoste en términos de energía como tampoco consumen tanto proporcionalmente no es muy elevado y quedan en las 2.0 de AHA de AHS el impacto es bastante neutro en aquellas tarifas 3.0A actualmente que están en 3.0A que pasarán a 3.0TD aquí ya la diversidad de efectos es muy grande porque ya no podemos hacer medias de perfiles ni tenemos tanto volumen para hacer un análisis más estadístico y hay mucha más variabilidad industrias comercios comunidades de vecinos entonces bueno un poquito la idea todas aquellas contratos 3.0TD con mucha potencia contratada y poco consumo van a verse favorecidos porque tendrán mucho ahorro en potencia y poco incremento en consumo y aquellos en los que el consumo se pueda desplazar a noches y fines de semana pues también estarán bien pero todos aquellos 3.0A y pienso sobre todo en pymes a terrestauración que tienen unos horarios en los que hay un consumo importante en las horas punta pues bueno van a tener impactos que pueden ser significativos poquito esta es la estructura y hemos ido comentando el tema de cómo se iban diferenciando los peajes y cargos otro comentario el tema de la TD así como también anécdota hasta ahora los peajes 2.0A era una A yo creo que era de acceso porque se habla siempre de los peajes de acceso acceso tercero a redes los ATR los 2.0TD son peajes 2.0 transporte y distribución de ahí viene la TD esos son los peajes de transporte y distribución y ahí se le suman los cargos del sistema curiosidades estamos aquí y bien saltando ya un poco del tema de peajes otra cosita que queríamos fomentar en asamblea y ahora en esta preparación es el tema de haber incorporado el margen en la potencia lo hemos hecho lo hemos estudiado esto ya se ha aplicado a partir de abril con los peajes antiguos de toda la vida y se ha mantenido a partir del 1 de junio con las nuevas tarifas y hemos hecho el cálculo de manera que el contrato tipo la mayoría de usuarios no se vean afectados por este cambio es decir que lo que tengan que pagar de más en potencia porque ahora el término de potencia aparte de la parte regulada que antes trasladamos tal cual solo la parte regulada ahora está esa parte regulada y un pequeño valor de margen para suma energía ese aumento en el coste de potencia les compensa porque para la cooperativa poner margen en la potencia significa que podemos disminuir margen en la energía el margen objetivo para nosotros sigue siendo el mismo simplemente lo repartimos de forma distinta y lo hemos hecho de manera que el contrato tipo la mayoría de usuarios de suma energía no se vean afectados sigan pagando lo mismo pero lo hemos hecho también de manera que aquellos contratos de poco consumo imaginaos un contrato al que se le tienen que hacer 12 facturas cada año que puede tener reclamaciones teléfonos con un consumo muy muy bajo un consumo a veces nulo una segunda residencia sin consumo ese contrato no estaba aportando nada a la cooperativa era un contrato que solo era un gasto había cero aporte si no hay consumo de energía no había un aporte a los gastos de gestión de ese contrato con lo cual conseguimos imponiéndose fijo en la parte de potencia conseguimos que todos los contratos aporten un mínimo para cubrir su coste y además conseguimos rebajar un poco el margen que hay que poner en los términos de energía para llegar al margen objetivo que necesita la cooperativa para sobrevivir de manera que rebajando en esa parte de energía aquellos contratos con mucho consumo y que igual se encontraban en la misma tarifa 2.0A o 2.0TD ahora que el resto pero eran muy intensivos estaban trabajando muchas horas al día con poca potencia esos contratos aportaban mucho mucho margen a la cooperativa y ahora se ha podido reducir esa carga de esos contratos y hemos repartido un poquito este aporte entre todos los contratos además también el hecho de que en los peajes se esté disminuyendo la parte de potencia aumentando la de energía está bien porque fomentan el ahorro y el autoconsumo pero en una sociedad en la que estamos intentando promover una transición energética estamos invitando a la gente que electrifique sus consumos que deje de lado las energías fósiles si electrificas si apagas la caldera de gasoil que todavía hay en muchos sitios pues oye aumentarás tu consumo que aumentes este consumo no tiene que repercutir en que aumentes también tus costes de una manera no proporcional de manera que también el hecho de disminuir el margen en el término de potencia nos invita a seguir animando a la gente a llegar a esa transición energética y a consumir mucha más electricidad perdón consumir mucha más electricidad no lo digo a que consuman más sabes que tenemos que ser eficientes y consumir lo justo y necesario pero si hay si dejas el gasolio y pasas a electricidad vas a consumir más está claro así quedan las tarifas ya las tenéis publicadas en la web los precios asustan cuando ves el precio de la energía el P1 a 22 céntimos a 224 no wow bueno tenemos que fijarnos que el P3 está en 008 y que hay muchas horas de P3 y que bueno que es importante que os he dicho que no nos asuste el 224 de P1 porque ha disminuido la potencia y porque tenemos muchas horas en P3 y bastantes en P2 los efectos tampoco son tan negativos como podría parecer cuando vemos ese primer número y luego nada comentar un poquito evolución de los mercados estas diapositivas se nos caducan por horas porque los mercados están muy locos y el precio de los derivados de electricidad de los futuros de electricidad están realmente muy altos para lo que queda de 2021 y para el 2022 lo que significa que las coberturas que necesitamos hacer para poder ofrecer un precio fijo y no depender de la fluctuación del mercado mayorista van a ser difíciles lo que implica que todas aquellas aquella parte de energía que comercializamos y que no tenemos cubierta el seguro de futuros el que tenemos que pagan en el día a día como el mercado diario también está muy loco también nos está fluctuando mucho y esto es lo que nos exige desde el equipo técnico de suma energía y aquí el equipo de mercado estar muy atentos a cuál es el diseño correcto de las tarifas que permitan unos precios justos pero también unos precios que garanticen la sostenibilidad de la cooperativa entonces esta diapositiva era como para comentar esto que después de las puntas de precio de 2018 de las bajadas de 2020 sobre todo en época pandemia estamos en unos subes y bajas continuos enero muy alto abril altísimo y bueno vamos a ver un poquito cómo evoluciona pero que esto es una de las razones por las que no solo hemos adaptado tarifas sino que hemos ajustado un poquito el precio a partir de junio y que vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona mercado futuros y el día a día y también en seguir trabajando como estamos haciendo en suma energía en buscar maneras alternativas a todo este modelo y a esta comercialización y bueno finalmente cositas que queríamos comentar en cuanto a tarifas y precios para la asamblea era el tema del autoconsumo estamos creciendo muchísimo estamos a un ritmo de más de 150 nuevas altas de suministros en autoconsumo cada mes cada mes hay 150 nuevos contratos o contratos si existían que se modifican para incorporar el autoconsumo la mayoría de ellas con compensación simplificada de excedentes y bueno esto ha tenido unos efectos importantes sobre el equipo técnico ya lo comentamos en el encuentro de grupos locales pero ha habido una sobrecarga importante de parte de los equipos de gestión de contratos de facturación no ha sido fácil este año 2020 y hasta principios de 2021 no fue nada fácil toda esta nueva manera de facturar las distribuidoras cada una era un mundo las comunidades autónomas cada una era un mundo y hemos sido bastante los primeros de irnos encontrando en muchas cosas pero parece que está la cosa ya mucho más adaptada también hemos adaptado mucho nuestros sistemas automáticos informáticos para automatizar el máximo los procesos y bueno va aumentando va aumentando y bueno ya sabéis que el precio a la que se pagan los excedentes de autoconsumo aquella energía que han generado las placas del tejado y que no se ha autoconsumido directamente en la casa se ha mandado a la red esta energía se le asigna a suma energía y es energía que dejamos de comprar nosotros que tenemos que ir a mercado a comprar la energía día a día la energía que gastaremos mañana hoy a las 12 de mediodía hemos ido a mercado a comprar hora a hora lo que necesitábamos para mañana pues hora a hora los excedentes de las personas que tengan excedentes se nos irá descontando y en lugar de hacernos dos facturas se nos descuenta de la factura de compra es decir que todos estos excedentes como nosotros los estamos cobrando a precio de mercado cuando el mercado va alto los estamos cobrando alto cuando va bajo los estamos cobrando bajo lo que hacemos es compensarlos a un precio fijo que es el mismo que hemos utilizado para diseñar las tarifas el precio fijo que pensamos que tenemos que marcar para las tarifas de junio a diciembre es el mismo que vamos a marcar para los excedentes que nos entreguen los usuarios con lo cual esto lo insisto porque es una de las típicas preguntas de qué pasa con estos excedentes si los queda la distribuidora esos excedentes son de suma energía aquel kilovatio hora que sale de tu casa porque tú no has podido gastarlo y habían generado tus placas y en esa hora no las has podido gastar ese kilovatio hora se lo queda suma energía y se lo descuentan de lo que había ido a comprar al mercado al precio que vaya ese kilovatio hora en esa hora concreta y nosotros te lo compensamos a un precio fijo entendiendo que esos excedentes están significando también una cobertura para nosotros al mismo precio fijo que nos cubriríamos con futuros que sabemos que si el mercado va muy alto nos lo devolverán y si va muy bajo tendremos que pagar pues a ese mismo precio nos estamos cubriendo con los excedentes si el mercado va muy alto lo estaremos pagando a un precio más bajo del que nos lo ha pagado el mercado pero si el mercado va muy bajo lo estaremos pagando a un precio muy alto poquito es tener un un precio constante en una parte de la energía que en septiembre de 2020 llegó al 1% de la energía comercializada esto ya empieza poco a poco a ser significativo en septiembre todavía había mucha radiación ahora han aumentado los contratos pero también ha disminuido la radiación con lo cual los excedentes eran menos pero probablemente en verano 2021 ahora que está volviendo a aumentar ya junio o julio vamos a ver ya unos valores de excedentes importantes por el volumen de energía comercializada que es un beneficio para la cooperativa porque nos está aportando una cobertura y ya para acabar que me he enrollado bastante al tema del bono social el bono social era algo que desde Soma Energía éramos la única o de las únicas comercializadoras que lo incluíamos en la factura de forma diferenciada y un poquito a modo de rabieta de pataleta de un sistema con el que no estábamos de acuerdo que todas las comercializadoras tengamos que pagar ese bono social y en cambio no podamos ofrecer un bono social solo puedan ofrecerlo las comercializadoras de último recurso en PBPC bueno esto que hasta ahora estábamos haciendo como una visión más política de ponerlo separado desglosado en la factura para que se viera cuál era el aporte de nuestra factura al bono social pues a partir de ahora y por recomendación jurídica porque es un tema de que hay importes que deben que no pueden como separarse como si fueran impuestos sino que es mejor que estén repercutidos dentro de la parte de ingresos porque no es una partida que nos por un tema sobre todo jurídico y financiero bueno nos hemos visto obligados a incorporar este coste del bono social dentro del precio de la tarifa de suma energía y esto bueno lo hemos suplido para dar continuidad al mandato asamblea que desde la asamblea se decidió que había que informarlo por separado pues hemos añadido una frase al final de la factura en la que informamos en todas las facturas de cuál es el aporte de suma energía como comercializadora cuál es el aporte que hacemos al fondo de financiación del bono social para poder contribuir en todo esto y hasta aquí bueno y finalmente la parte de la tarifa indexada pues seguimos era algo que tenemos tenemos en la agenda para 2021 pero como veis estamos bastante entretenidos con la nueva estructura de peajes bastante entretenidos con los mercados y ello no ha hecho que dejemos de lado esto porque es algo que nos ha pedido la asamblea es algo que nos interesa también desde el equipo de mercado para poder asegurar también un volumen de energía que no vaya a un precio fijo que tenemos que diseñar sino que vaya al precio de mercado y estamos trabajando en esto para finales de año y esperamos ya poder publicar tarifas indexadas para cualquier doméstico que quiera darse de alta con un contrato a un precio indexado a mercado y ya sí hasta aquí cualquier ahora juegos preguntas y comentarios porque tenemos ahora un platico todavía muchísimas gracias por aguantar el rollo gracias tez por sí que nos hemos extendido un poquito respecto a respecto a al horario pero bueno como estaba siendo muy claro la verdad es que no había no había turnos de preguntas de momento hemos dejado acabar bueno ahí de momento lo que decíamos es de ir apuntándonos en el en el chat para 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 hacer preguntas de momento solo hay una una persona ahora le daremos paso recordamos vale ahora os lo vais animando recordamos que iremos lanzando las preguntas os dan dos pasos de tres en tres y tenéis dos minutos digamos para realizar la pregunta cada uno empezamos con los que los que están Jaume y Fernando si queréis si puedes dejar de compartir pantalla y así nos nos vemos todos entiendo que puedo preguntar ¿no Ana? entiendo sí Jaume no sé si no se te escucha muy bien espera un momento si quieres mientras tanto Fernando sí vale sí mira una preguntita yo cuando me hablan de potencia de 15 de 15 kilovatios y estas cosas yo no me entero de nada la verdad lo siento mucho entonces si pudiéramos yo soy una persona que tiene contratada en su casa 4,4 entonces ¿me quieres encajar por favor en todo esto? ¿cómo encaja mi contrato en esta cuestión? porque aquí se habla de 15 kilovatios se habla de 10 tarifas más y la verdad es que de todo esto me entero pero no me encajo yo entonces bajarle un poquito más a lo doméstico por favor pues Fernando en el caso de lo doméstico ahora igual se ha simplificado un poquito porque todos el límite está en 15 con lo cual todos los estemos por debajo de 15 estamos en el mismo sitio estamos en una tarifa 2.0 TD y no podemos elegir nada ni estructura de periodos tarifarios ni grupos ni nada con lo cual todos los domésticos ahora estamos en el mismo sitio tú con 4,4 tu vecino que tiene bomba de calor y no sé cuántas máquinas con 8 y tu otro vecino que tiene un horno una panadería con 12 todos estamos estamos en el mismo sitio que es la tarifa 2.0 TD con los mismos periodos horarios y los mismos precios de peajes y Soma Energía a todos ellos les ofrece el mismo precio fijo el mismo precio del kilovatio hora y del kilovatio de potencia vale así lo había entendido pero quería que lo concretas gracias perdón porque he superliado gracias vale pregunto Ana si Jaume si se oye Josep muchas gracias no ha sido en absoluto rollo ha quedado muy muy clara la explicación gracias por los detalles y felicidades la pregunta es teniendo en cuenta lo has clarificado con el casi 1% de excedente que nos autoproducimos con las 2.800 contratos que tenemos autoproducción si esto ayuda a la cooperativa si esto nos ayuda porque es energía que no debemos salir a comprar al mercado si no si lo he entendido bien y la pagamos a un precio fijo de 5,1 centimos por kilovatio hora nos interesa que este 1% pase a ser un 10% de la energía total comercializada es decir nos interesa nos interesa que los que ya tienen o tenemos autoproducción que produzcamos más porque estamos ayudando a la cooperativa si podemos o no igual son dos preguntas a Soma Energía como cooperativa le interesa que aumenten estos excedentes si nos interesa que si hay más volumen de autoconsumidores y hay más volumen de excedentes nos va bien porque no tendremos que ir a otros sistemas de cobertura de precio el excedente lo que nos hace es si yo te lo pago a un precio fijo sé que algunos meses iré por encima por debajo pero pero me da esa seguridad que es lo que yo necesito pero sin pasarse porque esos excedentes te vienen impuestos y a unas horas muy determinadas entonces si esos excedentes del 10% se dan en unas horas en las que yo ya había hecho una previsión de energía me va a repercutir en unos desvíos porque también yo tengo que tener en cuenta los excedentes de todos los usuarios para ir a comprar lo justo que necesito porque si yo voy a comprar lo justo que necesito y me vienen unos excedentes que no contaba con ello el sistema me va a penalizar por haber comprado haber hecho una previsión distinta del consumo final entonces por ese lado si nos beneficia si aumenta el volumen de excedentes siempre y cuando los podamos predecir un poquito y que estén en unas horas en las que nos vaya bien porque si todo ese 10% está a las 12 del mediodía pues igual a las 12 del mediodía no necesitamos ese volumen bueno son solo en horas de sol sí claro por eso por eso un poquito aquí el tema de la generación solar tiene estos inconvenientes que tiene unas horas muy marcadas y que la tendencia o lo que dicen los que entienden mucho de esto es que un poquito van a cambiar los precios que cuando allá se aumenta tanto la capacidad de producción fotovoltaica pues en esas horas de mucha producción fotovoltaica acabará bajando el precio en lugar de ser las horas de mayor precio como está siendo ahora ¿sabes? que van a invertir un poquito esto por un lado y por otro lado si dices si tenemos placas en casa ¿vala la pena hacer más expedientes? oye no lo primero primero hay que pensar en casa y lo que vale la pena es el kilovatio hora producido y consumido ese es el mejor kilovatio hora el que se ha producido en el punto de consumo y es el que más ahorro te va a repercutir a ti y el que también nosotros tarde o temprano estamos aprendiendo también a hacer las previsiones de energía que necesitamos para el día siguiente estamos aprendiendo a hacerlas sabiendo que mucha parte de los usuarios ya a las horas del mediodía no estará consumiendo porque tendrá sus placas con lo cual nosotros ya vamos a ir si tú consumes puedes producir más y te lo consumes todo ya lo tendremos en cuenta siempre es mejor autoconsumir que verter excedentes siempre perfecto seguimos está Arturo que hacía una pregunta por el chat que era preguntaba si todas las distribuidoras envían lecturas de 15 de un mes a 15 del mes siguiente y luego pasamos para la palabra Conrad y Enrique no todas las distribuidoras lo único que tienen en común es que hacen lo que les da la gana eso lo hacen todas el tema de las lecturas depende de cuando se conecten ahora la mayoría de contadores que de nuestros domésticos van por telegestión entonces ellos por línea portadora por PLC por line se conectan al contador y descargan los datos depende de cuando hagan esta descarga de datos será del 15 al 15 del 3 al 3 del 1 al 31 cada vez más se factura por mes natural del 1 al 31 pero depende no tiene no tiene nada que ver eso un poquito en lugar de venir el lecturero ahí a picarte la puerta y mirar el contador se conectan en remoto bajan los datos y hacen cierres cada vez que se conectan por unos periodos aproximados de 30 días pero sigue siendo muy variable vale gracias Conrad hola en el tema de la tarifa indexada ¿por qué tenemos que esperar hasta el final? es muy complicado la pregunta es muy complicado bueno creo que Conrad es muy complicado es muy complicado el tema de la indexada y por qué hay que esperar tanto ¿no? no no es tan complicado bueno sí que es complicado pasas de sumar imagínate una 2.0a de ahora o la 2.0td que sumas el consumo P1, P2, P3 y multiplicas P1 por precio P1 P2 por precio P2 P3 haces 3 multiplicaciones y ahora un mes de 31 días son 31 días 24 horas al día son 744 precios esos 744 precios por el consumo de 744 sí que se complica un poquito pero a ver nada que no puede hacer una máquina sin embargo no solo depende de que la máquina haga esa multiplicación sino de que nosotros antes de mandar factura esto no es mi equipo mi especialización pero un poquito lo que veo y aprendo por aquí antes de mandar una factura miramos muchas cosas y seguro que alguna nos equivocamos pero antes de mandarla hemos hecho una cantidad de validaciones increíbles porque en todos los eslabones de la cadena hasta que llega a nosotros el fichero de la distribuidora que dice cuál es el consumo y tenemos que aplicar puede haber muchos errores y puede que se esté que se ha dado una vuelta contador puede que te estén facturando con unas lecturas si son estimadas hay 50.000 cosas y nosotros validamos entonces antes de lanzar facturas a precio indexado y de generarlas automáticamente y de mandarlas automáticamente de abrir esto necesitamos estar adaptados a todas estas validaciones a que nos aseguren que de forma automática porque es que ahora son 10 o 12 Conrad y nos las miramos cada mes pero son 10 o 12 si son 12.000 o 20.000 que es a lo que creemos que podemos llegar a 20.000 personas que decidan pasar a un contrato indexado 20.000 facturas no las podemos mirar tienen que salir todas muy automáticas y muy bien hechas para evitar 20.000 correos que hundirían si se hundiría esto ¿sabes? Entonces lo que estamos haciendo es asegurando muy bien consolidando adaptarnos muy bien a la parte de nuevos viajes que es una adaptación muy muy significativa es un nuevo mundo en todos los sistemas informáticos que estamos y en el modelo de factura que hay en el diseño en 50.000 cosas y cuando tengamos esto bien seguir trabajando con la parte de las indexadas y queremos lanzarlo cuando esté consolidado y que esté seguro y validado es eso por lo que nos vamos a desplazar hasta el final de año Y después por todo lo que estabas hablando todo lo que es la gente mayor esta gente no puede estar controlando todos los horarios a esta gente les va a afectar en mucho la gente estamos concienciados y tenemos programadores o placas está muy bien pero toda la gente mi madre no tiene la tarifa discriminada porque le decía no, pon la lavadora me decía anda ya y ahora toda esta gente lo va a padecer todo el rollo este y después con el tema del autoconsumo yo creo que saldremos muy beneficiados todos los que tenemos autoconsumo y con respecto a vosotros en verano a mí yo como he calculado el consumo para el invierno a mí me sobra energía que no me la va a pagar Soma Energía porque se la voy a regalar mucha cantidad de energía lo que es los meses de verano yo creo que la gente que tenga autoconsumo ahora aún van a salir más beneficiados porque es precisamente las horas caras cuando más produces o sea la amortización de placas ahora va a ser mejor que antes el periodo de retorno ha disminuido sí, sí está claro sí, sí es un poquito la parte bonita que nos venden los reguladores cuando proponen esta nueva estructura de peajes es esta que están fomentando el autoconsumo y el vehículo eléctrico son los grandes titulares no, me refiero para lo de las compras colectivas y para las compras colectivas sí, sí los periodos de retorno van a disminuir y es una razón más para seguir trabajando como se está haciendo desde los grupos locales en fomentar el autoconsumo y en realizar estas compras y tal muy tan, sí, sí Enric Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Una pregunta Josep Si no le he ido mal hoy los informes de la CNMC para cambiar las potencias el próximo máximo creo que es el 31 de mayo del 2022 para poder jugar sin coste sin coste luego ya volverán a jugar como antes y no se te dejaran hacer un cambio el año ¿Cuántas veces? Una o un máximo? Dos veces ¿Dos meses hasta el 31 de mayo? Sí Sin coste para bajar para subir tendrás que pagar el coste de subir pero la parte administrativa esos 10,97 euros que te cobraban por hacer la gestión no te los cobran Vale De manera que podremos hacer el cambio si es para subir que queremos aumentar potencia pues necesitaremos este disponible tener el boletín y pagar ese kilovatio de potencia de aumento ese sí que lo pagas pero si es para bajar no vas a tener ningún coste dos veces Vale Otra pregunta o comentario En una de las consultas bueno en el apartado de preguntas preguntas frecuentes de la nueva factura de la nueva factura de la CNMS me pone un ejemplo en potencias de consumidores domésticos de una potencia de 3,9 en P1 P2 y en P3 2,5 y me pone un ahorro de 16 euros estos 16 euros ¿qué es al año? Sí ¿Puedo hacer la potencia en P3? A ver en el caso que os he comentado antes de poner P3 para los coches eso lo entiendo lo encuentro lógico y favorable pero reduciendo potencia ¿también tenemos de estar bien? No bueno no sé muy bien no he visto el ejemplo que hablas Enric pero luego le he hecho un vistazo pero así de entrada me parece un mal ejemplo porque la gracia de estas dos potencias contratadas en la 2.0 TD justamente es que el P3 sea mayor que el P1 o P2 la gracia para poder para poder aumentar y y el hecho de que en P3 que son un euro y pico dos euros el kilovatio año si bajas de 3 a 2 te estás ahorrando dos euros kilovatio año no el 16 no sale entonces no sé muy bien cómo irá ese ejemplo o si se están refiriendo al ahorro que esa modalidad de contratación de potencia se corresponde con los antiguos peajes si te estén diciendo lo que pagabas antes con los precios vale 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 es aquí igual va por ahí vale lo que yo entiendo lo comento así para los demás tal como has dicho tú en los tarifas 2.0 A y 2 0 DHA nos sale nos nos perjudica y en los 2.1 que eran de 10 a 15 el margen de la CNMS no es neutro al contrario que beneficia sí sino tanto por el margen sino porque bueno en la diferencia que tú has dicho que es neutro y en cambio la CNMS me dice que que es beneficioso ¿vale? cuando cuando igual no he insistido bastante pero cuando decía esos números esos impactos eran a nivel del volumen de contratos que tenemos en Soma Energía de las medias hay de todo y evidentemente otra comercializadora con otro tipo de perfil de consumidores pues tendrá otros nosotros hemos agarrado nuestro perfil de consumidores y hemos hecho unos cálculos con eso y luego CNMC lo hace con coeficientes perfilados que es otra historia una última pregunta la tarifa de tal que lo he hecho con RAT tenemos un solo ejemplo que sería en tarifa 2.0 TN bueno 2.0 DHA o 2.0 A tenemos un solo ejemplo ¿no? cuando dices la fórmula es la misma y dentro de la fórmula indexada se incluyen todos los precios y uno de ellos son los peajes y los cargos entonces si tú estás en un rango de estructura tarifaria por debajo de 15 los peajes y cargos pagarás los de la 2.0 TD si estás por encima de 15 pagarás los de las 3.0 TD pero la fórmula es la misma siempre y tendremos indexada para 2.0 TD para 3.0 TD para 6.0 TD Seguimos con el turno de preguntas ahí seguimos con el turno de preguntas perdón Ferran Ángel y Sebastián Hola que tal buenas tardes una pregunta en los dos últimos fines de semana en las horas de máxima radiación pues hemos visto que en el mercado mayorista el precio se ha 4 euros bueno incluso llega a haber un euro el megavatio y y a 80 y a 80 danas si si farán esto que parece ser que si los fines de semana puedes hacer el sol y hace un poquito de viento esto va a ser recurrente que repercusiones puede tener esta para la cooperativa porque yo sea primera pensaba al final nos vamos a perder dinero con el tema de la compensación de excedentes de autoconsumo es algo que hay que estudiar farán y hay que ver ahora los precios de los excedentes están compensando somos súper transparentes y el mismo precio que nosotros utilizamos de referencia al precio energía que nosotros estimamos que vamos a tener para el próximo semestre es el que trasladamos a la compensación de excedentes igual si esto sigue así habrá que aplicar unos apuntamientos unos suficientes de apuntamiento teniendo en cuenta que los excedentes van a ser en horas solares el apuntamiento es un concepto de nosotros tenemos el precio va variando hora a hora y hay un precio medio cuando sale por la tele bueno por la tele no sale pero cuando lees un poquito en un periódico de la energía o especialidades te dicen el precio medio del mercado mayorista para el mes de abril ha sido de 65 euros es una burrada este mes de abril 65 euros es el precio medio si tuvieras consumido todas las horas lo mismo tu precio medio ha sido 65 sin embargo si tú has consumido más en las horas diurnas que era más caro el precio medio para ti ha sido 68 porque has consumido en horas más caras y no haces una media aritmética de todas las horas de la misma manera eso es como el apuntamiento que nosotros tenemos respecto al mercado mayorista habrá probablemente tarde o temprano que hacer un apuntamiento también en el precio de compensación de incidentes a precio fijo porque esto que has dicho Ferran nosotros como somos frikis igual un poquito como la mayoría de aquí pues con los colegas nos mandamos pantallazos del mercado mío y este fin de semana pues estaba la curva esa era increíble y no solo increíble por la forma sino por los rangos ¿no? de 82 bueno poco a poco iremos equilibrando y encontrando la manera yo creo que que hay mucha gente que todavía mucha gente que está dirigiendo esto que todavía no sabe muy bien lo que va a pasar y vamos pues viendo pero sí sí habrá que tener en cuenta que mayor incidencia solar curva al pato todo lo bueno que vamos a tener muchas cosas en cuenta muchas gracias a ti Ángel Sebastián y añadimos a a Carles y no no bueno en principio no no aceptaremos más más pedidos de turno para poder cerrar después con con el consejo recto Ángel otra vez se ha atascado ¿no me oís? ahora sí ahora te vimos todo bien sí sí ¿me oís? te vimos Ángel vale adelante que quería que se había atascado otra vez oye de verdad que se van a implantar los nuevos peajes la nueva tarifa en junio es decir estamos a 10 días de un cambio que a mí me parece muy importante sobre todo a una población como es todo el que tiene el bono social le va a afectar directamente es decir a todas las a todas los a todas las tarifas seguro seguro a la PVPC seguro que le afecta y no respira nadie por ningún sitio es decir hay unos desde SOM se ha dado la información a mí me parece muy buena muy completa pero yo todos los vecinos que encuentro de aquí de SOM no se han enterado de nada de lo que hemos dicho quiero decir que vamos a entrar en un sistema nuevo en el cual te permite ahorrar porque los que tendríamos los que teníamos discriminación horaria tendremos que adaptarnos pues más o menos estamos acostumbrados pero la gran mayoría de la población no se entera de nada es decir y no no lo sé no no me falla que no hay ni un mensaje que diga que que hay que huir que lo que lo que tú has dicho antes perfectamente es decir que hay que huir lo único que hay que hacer interesante es huir de las puntas sobre todo con los aparatos de mucho consumo calefacciones aires acondicionados y ese mensaje no se oye por ningún sitio estamos a 10 días de hacerlo y yo creo que no sé sobre todo a mí me preocupa estamos trabajando aquí en el barrio con esto pues la gente con discriminación con con la pvpc todo el mundo en el bono social está con esa tarifa que le va a caer de repente esto y dice esto qué es qué pasa qué hago porque además la mayoría no estaba ni en discriminación horaria entonces igual le sale la factura más o menos igual pero hay una posibilidad más de ahorrar a poco que sepas cómo funciona nada más no nos creíamos cuando a pocos días del cambio del 1 de abril lo pospusieron no nos lo creíamos y había sido así había quien decía el 1 de junio tampoco va a ser bueno yo creo que esta vez sí sí va a ser el 1 de junio tienes toda la razón nos ha informado y tienes toda la razón el efecto sobre pvpc que además tiene un precio indexado precio mayorista con lo cual está sufriendo aumentos importantes va a ser importante el efecto que se pueda las repercusiones y ya por acabar se va a empezar los nuevos pedajes el 1 de junio pero la factura de junio nos va a llegar a mediados de julio y será la primera la segunda será en agosto que también estos cambios ya en esta época va a pasar pues lo de siempre que que todo es de vacaciones y ahí aprovechan ni se cambia la constitución a veces pues mira Sebastián Hola Josep ¿Qué tal? Buenas tardes bueno a ver si si me clarificas o si ve un poquito luz en clave de cooperativa en clave de los beneficios de los ingresos de la cooperativa en el tema de autoconsumo me consta de que cada vez hay muchos socios que tienen sus instalaciones domésticas de autoconsumo no sé si no sé si es una cifra de entre 500 y 1000 o no bastantes familias ¿no? hay muchas que ya tienen autoconsumo y las que van a haber ¿no? y las que van a haber porque actualmente 3.000 contratos 3.000 contratos es que es es mucho para empezar y esto va a ir más claro yo pienso a ver si no me cuadran las cosas que es tener en riesgo si una parte importante de los ingresos de la cooperativa se basa en el consumo claro es que se va a reducir el consumo espectacularmente entonces los ingresos de la cooperativa en esa parte también se van a reducir estos ingresos yo no sé si la cooperativa y claro los excedentes no van a compensar los excedentes de las instalaciones de autoconsumo que vamos a tener no van a compensar el ahorro energético o lo que vamos a dejar de consumir los que tenemos placas en instalaciones solares claro en clave de cooperativa en clave de viabilidad de la cooperativa y en clave de estabilizar los precios de la energía yo no sé si esto lo habéis tenido en cuenta o qué y a mí me consta que hay comercializadoras como por ejemplo Próxima Energía que lo soluciona con la tarifa indexada a todo el mundo y a precio de energía de mercado ni más ni menos sin ningún margen y el único margen que aplican es en la gestión administrativa en la gestión y ahí aplican el margen de beneficio en los costos que eso implica ¿no? no sé si esto lo habéis pensado pero más que nada en clave de viabilidad cooperativa y la reducción de ingresos que supondrá ya y en el futuro con las instalaciones domésticas de autoconsumo vale voy a intentar ir breve porque son dos preguntas complicadas ya me va a ser hostia en la primera sí tiene razón si aumenta el autoconsumo disminuye el consumo de energía de las personas ocias con lo cual disminuye una parte de margen que va cargado en los kilovatios hora que se comercializan y incluso si vamos si damos un salto más para arriba de la cooperativa los cargos del sistema eléctrico antes os hablaba de los peajes y los cargos los peajes sobre todo van en la potencia contratada CNMC quería ponerlo al 100% en la potencia ahora lo ha repartido un poco potencia energía pero los cargos prácticamente el 75% van en energía con lo cual los costes del déficit de tarifa que tenemos que ir pagando cada año si aumenta el autoconsumo habrá menos kilovatios hora en los que repartir estos costes o sea que incluso a nivel del sistema eléctrico español el hecho de que aumente el autoconsumo hace que haya menos kilovatios hora que computan en la tarifa y que reparten con lo cual nosotros cuando nuestro objetivo de margen decimos un poquito para el diseño de tarifas lo que hacemos desde el equipo es pensar cuánta gente vendrá suma energía durante el próximo año con este aumento de gente cuánto consumirán y con estos kilovatios hora decimos bueno pues cuánto necesitamos cuánto nos han pedido finanzas tanto pues lo repartimos entre estos kilovatios hora evidentemente si hay menos kilovatios hora pueden no salir los números con lo cual sí que es algo que habrá que tener en cuenta pero ahora todavía no es significativo estos 3.000 contratos con autoconsumo de los 120.000 que tenemos en la cooperativa todavía es un porcentaje importante pero no es significativo porque además que tengan autoconsumo también hay autoconsumos muy pequeñitos que tampoco es tanto la disminución de kilovatios hora que dejan de pagar en suma energía no todos los autoconsumos cubren un porcentaje elevado de esa demanda con lo cual de momento no pero lo que pregunta Sebastián es súper interesante porque sí que habrá un momento en el que disminuir los kilovatios hora igual nos hace y ya junto con la segunda pregunta nos hace tendir a unas estrategias de supervivencia de la cooperativa de sostenibilidad económica que vaya por otro lado en lugar de poner un margen en el kilovatio hora de energía igual hay que ya empezamos desde la asamblea del año pasado a poner un margen fijo en esa parte de potencia y quizás tenemos que ir caminando hacia un margen de gestión más allá de la potencia contratada y la energía consumida pero habrá que ver también porque ese margen de gestión que usan varias comercializadoras para aquellos que tienen esclaración de gestión porque te cuesta igual mandar 12 facturas de 1000 que de 15.000 tú mandas la factura y cargas los archivos te da igual cuántos te lleve ese archivo tu gestión pero esos 4 euros de margen que te ponen por factura 4 euros al año o lo que pongan para un consumidor de gran consumo significa muy poco para uno de pequeño consumo te puede encarecer de los consumidores domésticos todavía puede no salirles suficientemente bien una tarifa de este tipo hay de todo hay que estudiarlo pero sí que es buena porque hay que ir un poquito hacia ahí y no depender tanto del margen en el kilovatio hora comercializado sino buscar otras soluciones gracias Josep es que nos hemos encontrado de que de que por ejemplo las diferencias de precio por ejemplo entre próxima energía y suma energía no son pequeños no son pequeños no pequeñas diferencias sino son unos precios importantes y hemos pero pero no pero tú estás comparando el precio perdona el precio final de un precio indexado en un mercado barato y un precio fijo esa factura de próxima energía ahora la coges del mes de abril y vamos a ver el mes de abril en el que el mercado iba muy caro ya más que por el precio el precio final de la factura que como usuario vaya a tener que pagar a precio indexado a precio fijo lo que nosotros hemos analizado un poquito es el margen que nosotros nos sacamos a precio fijo tenemos una serie de costes una serie de costes de coberturas de futuro mil cosas y luego un margen a precio indexado cuál es el margen que tendríamos que poner al kilovatio hora y a precio indexado cuál es el margen que tendríamos que poner de fijo por gestión y ahí ahí sí que si comparamos márgenes podemos compararlo mejor lo digo porque si solo miras el importe final y comparas fijo con indexado ya no depende solo del margen sino del momento del indexado puede cambiar vale yo precisamente quería hacer una pregunta de indexado contra indexado es decir tenemos pvpc que hay unos 7 millones de contratos en España y a final de año nosotros tendremos una tarifa indexada entonces la comparación cogemos un mes y el usuario pues ha hecho su consumo de kilovatios hora durante un mes y tiene una factura con un importe total en pvpc si ese mismo consumo a las mismas horas lo hubiese hecho teniendo por comercializadora asoma energía con tarifa indexada el importe de la factura total sería prácticamente el mismo esto ahora no te lo puedo decir Carlos porque Carlos perdona porque no no tenemos todavía el margen que habrá que poner en kilovatio hora o en kilovatio potencia kilovatio hora energía para esto pero así de entrada probablemente yo creo que no que pagarán más en una endochada en suma energía en mercado libre que en el pvpc y te digo esto porque el pvpc es un precio regulado que tiene unos márgenes en potencia y un margen en energía que ha publicado el mismo en el sitio este salía el precio hora a hora de pvpc con los márgenes que deben aplicar y y si fuera un precio interesante para las comercializadoras no andarían como locos intentando sacar a la gente del precio regulado y llevárselas a mercado libre endesa energía 21 tiene interés en que la gente se pase a endesa SL para endesa energía para para tener otro tipo de beneficio porque el beneficio en pvpc es un mercado regulado entonces justamente lo que regula el estado es ajustar al máximo ese precio con lo cual si en mercado libre si en suma energía queremos estar en mercado libre nos garantizarán ese precio fijo pero si queremos estar en mercado libre a precio endexado en suma energía podría ser que fuera más caro que el pvpc sí sí pero no dudo de que el exceso pudiera venir perfectamente compensado por el mejor servicio bueno eso porque fíjate fíjate que pvpc energía 21 aún no ha comunicado absolutamente nada de lo que vendrá a 1 de junio en su factura de mayo por ejemplo por ejemplo con lo cual pues bueno entiendo que podemos cobrar algo más porque el servicio es mejor sí sí y no sólo el servicio sino aquí estamos todos súper convencidos tampoco pero que en suma energía no sólo estamos ofreciendo un precio sino que estamos ofreciendo una transformación a todo lo que podamos de todo este sistema entonces ya vemos que aquí estamos generando que estamos buscando salirnos a la vez más del mercado estamos haciendo muchas otras cosas más allá de ese precio y de la simpatía de todo el equipo técnico cada vez que llama alguien aquí esto ya evidentemente se quedarán los que tienen derecho al bono social pero el resto probablemente sí estoy de acuerdo Enric decías que querías comentar una cosa rápido porque se va acabando el tiempo buenas tardes gracias solamente quería comentar una cosa lo que han dicho mis compañeros Sebastián y Carlos José José era EQUIOLA que es una cooperativa energética igual que nosotros bueno igual no pues cooperativa energética que pertenece al grupo de Montragón y tiene está vinculada muchas campañas al Departamento de Energía del País Vasco colaboran con el Departamento de Energía lo que quería comentar es tienen tarifas intrechadas igual que Proxima Energía pero después tienen una tarifa que no sé no sé es decir una tarifa que va con un precio tenga con un precio con un precio en catalán si no me lo has explicado a ver si es por todo es decir tenen una tarifa bueno fan una oferta a un preu tancat una oferta a un preu tancat que agafa tant els que tenen els que tenen els que produeixen autoconsum i tot i els fan un preu tancat a 10 o 15 anys tant per l'energia que ells que tenen de comprar com la que ells subministraran a la cooperativa és a dir tant els descents com l'altre és a dir ja ho estan oferint és a dir i ho estan i començaran a aplicar jo crec que nosaltres hem d'intentar anar també a una fórmula com aquesta amb algun tipus de preus tipus i aquesta que estan oferint a preus tancats també però és per comentar le vamos a echar vistazo a esta gente de Keyolab y seguro tenemos muchísimo trabajo ahí de hecho necesitamos inventar cosas nuevas para ir aprovechando todo esto sí sí vamos a investigarlo seguro bueno y ahora ya iríamos como para ir cerrando que bueno ha sido bien interesante todo el recorrido con las con las preguntas la verdad y no sé si para ir cerrando no sé si alguien del consejo rector quisiera decir algo desde la visión del consejo bueno y si no tú mismo Pep no sé si cerrando querías resumir algo destacar algo si no ya iríamos cerrando estamos vale pues ya estamos llegando a la hora la verdad ha sido bueno yo creo que ha valido la pena ese espacio para ver todos los contrapuntos y lados que tiene ese cambio regulatorio y y nada pues os instamos que bueno seguiremos en estos temas de hecho el martes que viene el día el 25 a esa misma hora las 17 30 hay otro tema que siempre cada año pues también levanta mucha consulta y tal que son las cuentas anuales del 2020 el repaso y la y la explicación de lo que ha sido y también explicar lo que es el presupuesto del 2021 vale así que nosotros agradecemos mucho de hecho yo disfruté con todas las diferentes visiones desde cooperativa a lo particular lo doméstico ha sido un gusto y gracias por estar gracias Pep Esther gracias a todos y seguimos nos queda una semana más para hasta la asamblea muchas gracias muchas gracias buenas tardes chao buenas tardes chao buenas tardes chao muchas gracias a todos